Aquí estoy, afianzado y metido en la vida, como la estaca pampa bien metida en la pampa. Yo, que he sobrevivido a millares de tardes, y cuyo nombre pone retemblor en las lanzas, no he de soltar la vida por estos pedregales. ¿Muere acaso el pampero? ¿Se mueren las espadas? Pero al brillar el día sobre Barranca Yaco, hierros que no perdonan, arreciaron sobre él. La muerte, que es de todos, arreó con el reojaño. Y una de puñaladas lamentó a Juan Manuel, ya muerto, ya de pie, ya inmortal, ya fantástico. Se presentó al infierno que Dios le había marcado. Y a sus órdenes iban, rotas y desangradas, las ánimas en pena de hombres y de cabrones.